Se invita a los presentes... Es cuanto, Presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión... Cierre el sistema electrónico... Se invita a los presentes a ponerse de pie. Ciudadanas, Adriana Soto Martínez, Claudia Rocío Villa Oñate, Brenda Albán y Franco de la Torre, Rocío Santos de la Cruz y María Esther Gutiérrez Olivares, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande. Muchas felicidades y enhorabuena.